Bienvenidos a nuestro tercer bloque en la entrevista con nuestro especialista y experto. En esta sesión de hoy tenemos la oportunidad de contar con la presencia de la licenciada en Contaduría Pública Ruth Navarro Ingués, quien además tiene una maestría en Administración y tiene amplia experiencia en el sector financiero y gestión del tiempo. Bienvenida Ruth, ¿cómo estás? Gracias Yaret, buenas tardes, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes, conociéndoles y con la oportunidad de poder compartir algo de mi experiencia. Qué bueno Ruth que estás aquí con nosotros. Antes de iniciar el bloque tengo algunos saludos que mandar. Gracias a Fernando Ramírez y Fernando Martínez, quienes están aquí en Montemorelos saludándonos y viendo el programa. Tenemos también un saludo para Guatemala, muchas gracias Miranda, Rebeca Miranda, que nos estás viendo desde allá y comenta que es un excelente tema. También Peñates Mexicanos nos manda saludos desde Tapachula, Chiapas, muchas gracias. También es uno de nuestros espectadores frecuentes en este programa. Muchas gracias por tus saludos. Elian Gámez Vargas nos recuerda qué nos dice la Biblia al respecto del tiempo en Salmos 90-12. Enseñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Así es, Elian. Qué bueno que te está gustando el programa. Jenny Petz, maestra, qué gusto que también estés acompañándonos en esta tarde de este día. Y Elideth Olmedo comenta lo siguiente. Qué bonito programa, es la primera vez que los veo y muchas gracias a Ruth Navarro que está compartiendo sus saludos con nosotros. También te mandan saludos Ruth, Miguel Ángel Navarro y también nos manda saludos Kenneth Palafox. Un saludo también para ti Kenneth, qué gusto de que nos estén acompañando en este momento. Maestra Ruth, tenemos muchas inquietudes. Hablamos en el bloque anterior de cuál es esta importancia. Pero me gustaría saber tu opinión. ¿Por qué crees que este tema de la gestión del tiempo es importante o relevante para las organizaciones? Claro que sí. Primero que nada me gustaría empezar diciendo que el tiempo es un recurso natural no renovable. No es clase de física, no voy a entrar en un lugar que no domino. Pero si nos ponemos a pensar detenidamente, porque usualmente lo hacemos, pero lo hacemos tan de carrera que no nos metemos a fondo, no profundizamos. Que como lo comentaban previamente, la hora tiene 60 minutos. Pero hoy día, si nosotros somos conscientes de que se nos deposita cada año, 525 mil minutos, más de medio millón. Y de pronto, ¿qué hacemos con ese tiempo en nuestras manos? ¿Por qué es importante la gestión a nivel personal, a nivel empresarial? Porque de ello depende el éxito, incluso a nivel personal también la felicidad. Si tú haces un adecuado uso de este recurso que todos tenemos, eso puede ser el elemento diferenciador entre lograr y no lograr tus metas. Entonces, pues ahora sí que dicho esto, es como podemos nosotros avanzar en función a qué hago con lo que tengo en mis manos. Bueno, recordarás, Jared, esa historia que hemos escuchado más de una vez. De Moisés. Aparte, déjame suponer este contenedor, este contenedor que está aquí. Y si yo tuviese piedras de diferentes tamaños, ¿qué piedras son las que yo voy a meter primero en este contenedor? Pues las más grandes. Seguramente las más grandes, porque así voy a optimizar, ¿no? Y entonces, eso va a permitir que las demás también puedan entrar. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque lo mismo sucede con el tiempo. Y si bien nosotros somos buenísimos para la teoría, pocas veces en la práctica aplicamos el conocimiento que vamos adquiriendo. Entonces, yo recuerdo mucho que leía una vez en algún libro que el matrimonio estaba allí hablando acerca de este tema. Y el esposo, queriendo quedar bien con la dama, le dice, mi vida, no te preocupes. Tú para mí eres una de las piedras grandes. Y entonces la esposa le dice, gracias, de eso la verdad no tengo la menor duda. Lo que me queda un poco de duda es si estoy dentro de la cubeta. Si estoy adentro del contenedor. De pronto pasamos la vida así, tanto tiempo, tanto tiempo, y no nos percatamos que lo realmente esencial y lo importante muchas veces está quedando fuera de la cubeta. En el tema de los negocios, en el mundo empresarial, es súper importante no perder de vista cuál es el propósito, cuál es la razón de ser. Si bien a veces cuando vamos a crear y a diseñar este negocio, ponemos nuestra misión, visión, valores, todo el aspecto filosófico, porque así me enseñaron en la escuela. Pero de pronto no le damos todo el sentido que debe tener. Cuando lo hacemos con una conciencia clara y lo hacemos con un sentido real, entonces eso que ponemos en papel cobra sentido y entonces se vuelve relevante. Entonces, ese propósito para el que mi empresa está siendo creada, pues voy a encaminar todos los recursos para lograrlo. Así como lo hacemos a nivel personal o debiéramos hacerlo. Tiene que ver por ahí con eso. Muy bien, y qué interesante lo que comentas, porque entonces eso nos ayuda a establecer un puente de por qué o qué relación tienen la gestión del tiempo y los ingresos o las utilidades en las empresas, los beneficios. ¿Qué podemos decir de esto? Pues sin duda que tan valoramos el tiempo que a veces las empresas te pagan por cubrir un horario. Bueno, para lograr objetivos, pero los objetivos se logran dentro del marco del tiempo. Tú pagas una consulta con un médico, pagas por un proyecto, pagas por algo que va a requerir cierto tiempo. Incluso se dice que a veces también dependiendo el tiempo y dependiendo quién va a proveer ese bien o ese servicio, pues es lo que se cobra. En función a eso es que podemos cuantificar y podemos decir, tiempo es dinero. Y a veces lo hemos escuchado en más de una ocasión. Y de pronto te quedas sin dinero, haces algo, te mueves y generas dinero. Empiezas de pronto a perder salud, te aplicas con buenos hábitos, con un buen estilo de vida y entonces como que vas recuperando la salud. Pero si pierdes el tiempo, ese ya no lo vas a poder recuperar. No se puede volver atrás. Ni con toda la fortuna. Y en las organizaciones también hemos de ser muy conscientes de eso. Sí existen elementos clave para ello y sin duda hay uno que de pronto, de manera inicial, quiero poner sobre la mesa. Esa sensación de bienestar. Aún dentro de las organizaciones debemos tener muy claro que es importantísimo generar un ambiente agradable, un clima laboral óptimo para que las personas que allí acuden, pues estén bien, estén contentas. Se ha demostrado que las personas felices son más productivas. Y esto, por supuesto, te va a impactar positivamente en el negocio. Es muy importante que eso no lo perdamos de vista y que en un momento dado, eso que tú esperas como dueño del negocio o si tú estás prestando algún servicio, cualquiera que sea el rol en el que estemos ahorita desempeñándonos, si somos conscientes de esa importancia y de para qué yo estoy allí, sea a nivel empresario, sea a nivel empleado, donde sea que esté, entonces yo voy a actuar conforme a lo que yo me he planteado, a dónde quiero llegar. Entonces, siempre que hablemos de administración del tiempo, tenemos que tener claro el propósito. Porque todo lo que yo haga que me lleve o que me acerque a mi propósito es tiempo bien empleado y recurso. Ok, entonces, de alguna manera, esa podría ser como una formulita que yo podría usar yo, individuo, y decir, esto que estoy haciendo, por ejemplo, ahorita, ¿no? De pronto, comentábamos con Thais en el bloque anterior, vamos a matar el tiempo, ¿no? Y entonces, no sé, usamos cualquier excusa y paso el tiempo en redes sociales o me voy a leer un libro o lo que sea. O sea, me debo preguntar, ¿esto que estoy haciendo, esta lectura de este libro, esta plática que estoy teniendo, ¿me va a ayudar a cumplir mi propósito? Sí. Ah, ok, entonces, no estoy perdiendo el tiempo, no estoy matando el tiempo, estoy usando el tiempo apropiadamente para generar beneficios, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, este podría ser como un tip ahí para los jóvenes, los adolescentes, que de pronto, este, ellos mismos dicen, no, es que no estoy perdiendo el tiempo, no estoy desperdiciándolo, esto me va a servir. Entonces, preguntarnos, ¿para qué propósito? ¿Ok? ¿Para cuál? ¿Para cuál, verdad? Sí, para, ¿para dónde voy? Muy bien, ¿qué pudiéramos hacer? Ya hablamos, ahorita pusiste un marco de cuál es la importancia del tiempo, cómo se relaciona esto con los ingresos o los beneficios que como organización yo estoy teniendo y coincidimos en que es importante mantener una gestión del tiempo intachable. Ahora, ¿cómo lo hacemos? O sea, porque como decías hace rato, pues, está muy bonita la plática, pero dime en la práctica, ahorita, ahorita quizás mucha gente que está viéndonos, ¿cómo le hago? O sea, ¿cuál es el paso uno, cuál es el paso dos para yo mejorar? Decíamos también hace rato, y también lo mencionaban Elisa y Thais, en esta contingencia, este, ¿dónde está mi límite? ¿Hasta dónde llego y dónde tengo que empezar a decir no o tengo que empezar a ampliar otras alternativas? ¿Qué nos puedes comentar? Mira, ahí lo que me gustaría transmitirles es siempre recordar la esencia. De pronto que esta pandemia nos vino a hacer un alto en el camino, quizá más forzado que otra cosa, pero que nos da una gran oportunidad. Y esta gran oportunidad es poder tomar esa conciencia de hacia dónde voy, y si el camino que estoy siguiendo me lleva para allá. Porque si no sé a dónde voy, cualquier camino me lleva, incluso a lo mejor ya hasta llegué. Y a repensar como más las cosas. Hay personas, yo lo tengo clarísimo, se han quedado sin empleo, hay otros que los han descansado temporalmente, hay otros que les dijeron, ¿sabes qué? Ahorita nada más la mitad de tiempo, el ingreso se ha visto disminuido. Y de pronto las personas han entrado, hay reacciones de todas, obviamente. Hay unas que luego están buscando qué más pueden hacer, hay otras que están tristes o deprimidas. La reacción es diferente, por supuesto, cada historia es diferente. Aquí la situación es, primero, poder identificar, oye, ¿y eso que estoy haciendo es lo que debo estar haciendo? ¿No? Esto, insisto, me acerca o me hace ser lo que yo quiero ser y me lleva a donde quiero ir o no. Porque en base a esas respuestas que encontremos, es el camino que yo debo seguir. Si bien hay este escenario, también está el otro donde, pues ya no es home office, es all day office, ¿no? Y donde dices, híjole, es que yo empiezo a esta hora y no sé a qué hora voy a terminar. Y a veces nos aventamos jornadas de 12, 13 horas. Y entonces, allí otra vez, si quieres ganar mucho dinero y ese es el camino, pues entonces seguramente que estás bien. Pero si tú lo que buscas es algo adicional a eso, pues entonces quiero que sepas que tenemos que hacer un replanteamiento. Ok, permíteme entonces nada más para quienes nos están escuchando y viendo. Lo primero que tengo que hacer es sentarme y pensar, cuestionarme, si lo que estoy haciendo ahorita, esta forma de vida que yo estoy llevando, es realmente lo que me está acercando a cumplir mi propósito, mi meta personal. Y si yo identifico que sí es, ok, paso, ya puedo avanzar al siguiente punto que nos vas a comentar ahorita, pero si no, entonces me tengo que replantear hacia dónde quiero llegar o hacia dónde voy a ir para después avanzar al paso 2, ¿sí? Así es. Ok, antes de que me comentes el paso 2, tenemos aquí otros saluditos. Tenemos un saludo para Fernando Valentín Franco. Muchas gracias, Fernando, no me dice de dónde nos estás sintonizando, pero igual te mandamos un saludo. Ana Chavira nos manda saludos desde Reynosa. Muchas gracias, Ana, por estar compartiendo este programa contigo. También Andrés Pedraza saluda a Ruth, nuestra invitada. Alfredo Baldeón nos comenta saludos desde Panamá. Muchas gracias también. Qué bueno que el día de hoy tenemos bastante gente internacional. Yo creo que es la invitada, a ver, especialista, él es especialista en formulación de proyectos. Dice que le interesa mucho el programa y nos manda saludos y muchas felicitaciones. Muchas gracias, Alfredo. Jesús Porras le manda saludos a Ruth. Y tenemos una pregunta. Nos dicen, para que la vayas teniendo por allí en mente después de darnos el segundo paso, ¿será bueno hacer varias cosas a la vez? Entonces, primero, el segundo paso, Ruth. Claro. Mira, el segundo paso es identificar cuál es la agenda que estamos llevando el día de hoy. Está muy saturada, tiene espacios, no los tiene. Y dentro de esa agenda que nosotros llevamos, sin que sea militar, obviamente debe ser una agenda flexible que nos permita poder moldear y poder meter, por qué no decirlo, ciertos imprevistos, porque también en el tiempo, por supuesto, lo vivimos ahí imprevistos, pero tener clara una agenda propuesta. Porque seguramente te ha pasado y eso lo podemos vivir todos en los fines de semana, te levantas y si no tienes como muy claro cuál es el propósito para ese día en esa actividad, pues ya son las 11, ya son las 2, ya son las 4, ya se te acabó el día y no hiciste realmente nada productivo. Igual aplica aquí. Y dentro de lo que son las organizaciones, de pronto estamos tan llenos de 100 mil actividades que de pronto queremos hacer todo y entonces hoy tenemos personas altamente estresadas que de pronto dices, híjole, ¿por dónde? ¿Cómo podríamos hacer? Angustia. ¿Cómo podríamos hacer para hacer esa lista de esa agenda? ¿Cómo saber? Porque ahorita tengo 20 actividades. ¿Las 20 las ingreso a la agenda de hoy? ¿Cómo las clasifico? Si no las tengo identificadas ahorita, el primer paso es hoy escribe lo que vayas haciendo. Hoy escribe y yo te recomendaría, escribe en tu trabajo, en tu casa, donde estés. Escribe lo que hiciste. Y así escríbelo durante una semana. Y entonces en una semana ya tú vas a traer mapeado a qué cosas le estás dedicando tiempo, qué para ti puede ser realmente productivo, qué cosas no te están aportando valor. Y de pronto la gráfica que proponemos y que todos la ubicamos de lo importante, lo urgente. Ya una vez tú teniendo eso dices, ah. ¿Es un cuadro que nos quieres compartir? Es un cuadro que podemos ver allí. De esa lista tú puedes priorizar o deberías estar priorizando. ¿En función a qué? En función a lo importante y en función a lo urgente. Ok. ¿Cuál sería la diferencia para que nos quede bien claro? Lo importante es lo que te, si hablo en el mundo de los negocios, es lo que te ayuda y te va a generar dinero. Lo que genera dinero. Lo que te genera dinero. Déjame suponer un vendedor que lo que sea que él comercialice, ese vendedor lo que le genera dinero es estar en contacto con el cliente o en el tema de la prospección. Eso es lo que a él le genera dinero. Entonces eso es importante. Y eso tengo que hacerlo y hacerlo bien. Y si traemos ahí un presupuesto que cumplir, pues entonces también es urgente. Entonces es importante, urgente, hazlo ya. Ok. No lo dejes para la tarde. Procrastinación vaya. Ok. Si es importante, pero no es urgente, ahí es donde entra delegar. Ok, algo que decía Thais hace en el primer bloque. Algo que decía Thais, correcto. Y aquí, ojo, porque de pronto somos tan perfeccionistas que todo lo queremos hacer nosotros. Sí, porque si no, no sale bien. Si no, no queda bien. Es que si no lo hago yo, nadie lo hace como yo. Y debemos aprender a confiar en los demás. Muy bien. Y debemos tener la humildad de saber que hay gente que lo puede hacer mejor incluso que yo. Claro. Y de esa gente debemos rodearnos más seguido. Así es. Entonces, eso es súper importante. Si es urgente, ya no me acuerdo ni en cuál me quedé. Pero si no es importante y no es urgente, ¿por qué está en la agenda? No tiene por qué estar en la agenda. ¿Qué hace aquí? Ok. Si es urgente e importante, agéndalo. O sea, urgente e importante se hace ya. Pero importante, no urgente, agéndalo y decide cuándo lo vas a hacer. Lo pones en agenda porque es algo que no vas a delegar porque es importante. Pero al no ser urgente, ok, ¿cuándo lo voy a hacer? Y ser, ahora sí que disciplinado de que si tú lo pusiste en tu agenda, pues trates de seguirla, ¿no? De seguirla. Las cosas que son importantes, esas no hay manera de no hacerlas. Ok. Entonces, para integrar la información. Número uno, saber si lo que estamos haciendo va encaminado al propósito o meta personal. Número dos, hacer una lista de las tareas que tú tienes programadas o planeadas para lograr esas metas. Y clasificarlas para que podamos saber si se tienen que hacer ya, se pueden hacer mañana, las puede hacer alguien más. O tenemos que sacarlas de la agenda porque no aportan al objetivo que nosotros queremos. Muy bien. ¿Hacemos multitasking o no? Ok. Allí de pronto, y las mujeres somos muy dadas a decir que podemos hacer muchas cosas a la vez. Y dices, ah, es que, ¿qué crees? Yo respiro, ¿cómo? Y veo la tele al mismo tiempo. Bueno, esas son cosas. Y contesto, ¿verdad? Y contesto el WhatsApp. Y contesto el WhatsApp, claro. Ahí lo que vale la pena tomar en cuenta es que hay cosas que nosotros naturalmente hacemos de manera automática sin necesidad de pensar. Lo que es importante saber es que si algo necesita mi concentración, no hay manera de que hagas dos cosas a la vez. A lo mejor ahorita estamos aquí nosotras platicando, aquí compartiendo con alguien más respecto a este importante tema. Y de pronto escucho algo y entonces mi atención, porque mi oído tiene esa capacidad, todos mis sentidos tienen esa capacidad, excepto el olfato. Pero todos los demás sentidos yo puedo de alguna manera estar en dos cosas, tres a la vez. Pero te voy a dejar de poner atención momentáneamente para dirigirme a atención allá. Aunque mi vista pueda estar aquí, mi oído está allá. Pero mi mente también quién sabe en dónde, ¿no? Entonces, cuando hay un trabajo que hacer y es importante, tienes que estar concentrado en ese trabajo. Y es focalízate. Porque también en la manera, en la medida, perdón, que tú te enfoques, es en la medida que también lo vas a hacer bien y con calidad. Ok, entonces hay que enfocarse. Tenemos más saludos. Fernando Valentín Franco. Ay, sí, ya lo había leído, perdón. Bueno, nos mandan saludos y un abrazo. Yared Garza, muchas gracias. Yared, saludos también para ti. Saludos también de Asbel, Gabriel García. Muchas gracias, Asbel. Qué bueno que estás aquí acompañándonos y estás aquí con nosotros. Nosotros tenemos ya básicamente tres tareas que hacer. ¿Con eso sería suficiente para que yo pueda decir, he desarrollado ya el hábito o estoy ya en la vía de ser un buen gestor del tiempo? ¿Habrá algo que me pueda ayudar? ¿Habrá algo que me pueda orientar? Sí, este es un buen camino y ese sería algo que lograríamos un buen avance. Dos cosas. Primera, súper importante poder identificar qué cosas a nosotros nos pueden robar el tiempo. Ok. ¿Cuáles son esos ladrones de mi tiempo? Entonces, primero, nada más para cerrar bien la idea. Primero, ya estos son los elementos para planear y para hacerlo mejor la siguiente vez. Ahora vamos a identificar lo que nos distrae, lo que nos perjudica. Ok. Para que dentro de esa planeación, a la hora que empezamos a limpiar, porque vamos a hacer también esta parte, poder mapearlo y poder eliminarlo. Ok. Porque para cada ladrón de tiempo, por supuesto, hay estrategias para poderlos trabajar, obviamente. A ver, platícanos. Tenemos cinco minutos, platícanos en esos cinco minutos. No, ¿verdad? Pero les voy a comentar, miren, cada uno de nosotros identifique qué me quita el tiempo. Y, por ejemplo, a los jóvenes. ¿Qué cosa a los jóvenes les puede quitar tiempo? La juventud es la etapa del aprendizaje. Aprende todo lo que puedas y todo lo que te encante para lo que tú tienes un talento y una habilidad natural. Usa tu tiempo. Aprovechalo. Esa es la etapa de la vida. Desde la niñez, la juventud, ¿no? Cuando ya estamos en el mundo empresarial, de pronto es también mapear. Oye, si yo ya estoy trabajando, de pronto creemos que porque diariamente las carreras soy más productivo que el que más, que cualquiera. Yo soy más productivo porque parece que yo siempre ando a la carrera. Porque me levanto temprano y me levanto tarde. Porque no me verás perder el tiempo. Yo siempre estoy haciendo algo. Siempre estoy ocupado. Pero ocupado no necesariamente es productivo. Ok. Y eso lo debemos tener muy clarito porque de pronto nos llenamos de muchos asuntos no importantes que hemos llevado a la gente y que empezamos a hacer y que los hacemos. Y no digo que los hagamos mal. ¿Qué herramienta podría usar yo? Allí lo que yo les sugiero es a la hora que estamos trabajando con el tema de que ya enlistamos las tareas y ya tengo claro cuáles son mis piedras grandes, medianas, chicas, ya están colocadas. Algo muy visual es una agenda que les propongo en función a un semáforo, ¿vale? Ok. Donde tú en tu agenda a la hora que lo pongas y pues son agendas también electrónicas, obviamente que ya en papel ya nadie las usamos, pero aún en el sistema que... Hay muchas aplicaciones. Que el que sea que uses, de pronto tú alimentas que tienes una cita con un prospecto, que tienes una reunión de trabajo, que hoy vas a hacer alguna actividad específica. ¿Se vale hacer citas para uno mismo? Sí se vale. La cuestión es cuánto tiempo y a eso voy. Tú mapeas en tu agenda y le pones colores. Verde, si esa actividad te va a acercar a tu propósito. Ok. Amarillo, si es una actividad necesaria que se tiene que hacer, pero que no es necesariamente proporcional al ingreso o a acercarte al propósito. Te ayuda, pero no necesariamente es el todo. No está directa. ¿Cómo qué? Pues como una capacitación, como las eternas juntas que todos tenemos, que son necesarias, pero que no es tiempo verde, es tiempo amarillo. Entonces, tú pon en tu agenda, oye, esta actividad la voy a colorear o la voy a mapear ahí en un tono verde. Esta la voy a poner en amarillo y en rojo las que realmente no me están generando o aportando, pero que hoy las tengo en mi agenda. Y que ahí existen. Las tengo que hacer. Entonces, a la hora que tú haces un Zoom y ves tu agenda, dices, ¿qué color es el que predomina? ¿El verde, el amarillo o el rojo? Ok. Si predomina el verde, quiere decir que estás haciendo bien las cosas. Y seguramente, cuando te vean la calle, voy a saber que tú eres una persona de éxito porque eres una persona que transmite. Si te das cuenta, las personas que así lo hacen, pues son personas felices que tú las ves. Tranquilas. Y no necesariamente con felices de que diario la sonrisa. Hay personas que no se les da a lo mejor la sonrisa, pero que te transmiten tranquilidad, que te transmiten confianza, que te transmiten razón de ser, ¿sabes? Y eso es realmente lo que estamos buscando. Ok. Y entonces, ese semáforo es algo que yo los invito a trabajar, pero que más allá de la teoría, lo podamos aterrizar en un ambiente práctico. En este caso también, ¿qué haces cuando tienes un tiempo? Una cosa es aprovechar, por ejemplo, cuando tenemos tiempos de espera en los aeropuertos, cuando tenemos tiempos de espera con los doctores. Bueno, ahorita nadie viaja y no tenemos esos tiempos de espera cuando usualmente estamos ahí, que son tiempos larguitos. Oye, ¿tú utilizas el tiempo en algo productivo? O en cuanto tengo un tiempito me pongo a jugar, o en cuanto un tiempito me pongo a chatear con la novia, o en cuanto tengo un tiempito a ver cuál es el meme del día. Es impresionante cómo se reproducen cosas no útiles y no productivas en redes sociales y todo el mundo está enterado de cuál es el meme del día, por qué valoramos esas cosas. Cuando no me está aportando para el propósito. No aporta realmente, no te acerca. Y entonces luego se convierten en quejas, se transforman en malestares que nosotros mismos no hemos procesado de manera consciente y que traemos cierto malestar. ¿Por qué? Porque usualmente cuando le dedicamos tiempo de más a esto es porque tú no tienes una vida satisfactoria. Y entonces quieres vivir la vida de alguien más, quieres enterarte de qué está pasando con el alguien más que a lo mejor hoy tú no eres. Y en las organizaciones puede pasar lo mismo. Qué interesante todo lo que nos has compartido. El tiempo desafortunadamente se ha agotado. Nuestros 60 minutos han llegado a su término. Pero pudiéramos quedarnos con una enseñanza. Número uno es saber si estamos apuntando hacia el camino correcto. Número dos, hacer un listado de cómo estoy yo empleando mi tiempo. Número tres, priorizar o categorizar para saber si lo puedo hacer ya, lo puedo delegar, lo puedo hacer mañana o postergarlo. O definitivamente no lo tengo que estar haciendo. Y número cuatro, generar una especie de semáforo para que yo mismo valide si estoy avanzando o si soy buen gestor del tiempo. Si tengo verde por ahí intenso, pues quiere decir que voy avanzando. Si tengo mucho amarillo o mucho rojo, necesitamos por ahí ayuda. Así que los invito para que si necesitan ayuda puedan contactar a Ruth Navarro. La pueden encontrar en redes como... En Ruth Navarro, tal cual mi nombre, ahí me buscan Ruth Navarro Íñiguez, ahí me pueden encontrar. Y si me lo permiten, cierro por algún posible, que yo sé que no hay casi, pero si alguien dice, híjole, es que yo todavía no alcanzo a descubrir cuál es mi propósito y demás, les comparto el mío y si alguien lo quiere hacer suyo, por favor, con todo gusto. El propósito por el que yo existo es para honrar a Dios y servir a los demás. Qué bonito, Ruth. Estoy segura que muchos más vamos a tener este propósito también. Mando un último saludo a Estela Mares. Muy buen programa. Felicitaciones, saludos. Yo los veo el próximo miércoles aquí con un tema sobre recursos humanos. Cómo vincular el perfil que requiero como organización con el perfil de los candidatos. Los esperamos en nuestra próxima emisión de Aroma a Negocios. Que tengan bonito día.